Buenas, mirad, ¿no os tiene pasado que compráis plátanos y al final no se come? Bueno, pues hoy, con esto, antes de que me pierda más, voy a hacer unos guñuelos de plátano, ¿vale? Y para eso, tengo aquí, medio vaso de aceite, vaso de leche, 250 gramos de harina, normal, sobrecito, de toda la variedad de levadura, y azúcar moreno o azúcar blanco, lo que queráis, ¿vale? Vamos a empezar con nuestra receta y veréis lo que vamos a hacer. Bueno, como veis, los he cortado en cachos, ¿vale? Vale, ¿qué pasa? Que están muy maduros. Entonces, bueno, la receta, la que me enseñaron a mí, dice que hay que bañarlos en ron, en una bandejita. Los tienes en ron y al ron se le echa azúcar. Vale, pero el plátano ya tiene demasiada azúcar, para mi gusto, y aparte es para niños, la receta, o sea, yo los voy a hacer para los de casa. Entonces, digamos que no les gusta con alcohol. Entonces, lo que voy a hacer es echarle el azúcar, que también hay que echarse, o sea, blanca, o sea, moreno, y los vamos a dejar marinar en el azúcar, mientras hacemos nuestra masa, y reposa nuestra masa, ¿vale? Ahí está. Bueno, como había que echarle el ron, y había que echarle en el ron azúcar, sobre dos cucharadas, más o menos en medio vaso de ron, y después echárselo por encima, le he puesto un pelín más de azúcar, más o menos de lo que tenía que echarle, porque también este azúcar, sabéis que no endulza tanto como la otra. Esto lo vamos a dejar por 10-15 minutos, así, ¿vale? El plátano con el azúcar. Y vamos a hacer nuestra masa para los buñuelos. Estos son los buñuelos de otro tipo, que no son los de viento, ¿eh? Bueno, en un bol, como veis aquí, un bol de estos de... normal y corriente, un bol, vamos. Vamos a echar nuestra harina, vamos a echar nuestro aceite, y vamos a echar también la leche, y como no, nuestro polvito de hornear, o luego dure un polvo. Un sorrisito, o un par de cucharaditas de esas, si no tenéis suelto. Y también la vamos a echar un poquito de sal, ¿vale? Un poquito de sal. Y vamos a ir batiendo. Los buñuelos es una cosa que se hacen en un momentito. Se hacen en un momento, y no dan casi trabajo. Para que nos hace un poquito más de leche. Porque creo que le eché una cucharada más de... ...de harina, de la que tenía que echarle. Pero nada, se soluciona en un momento. echar más y listo ¿sabéis una cosa que también hay que echarle? dos huevos bueno, como os decía dos huevos ahí va y seguimos esta masa hay que dejarla reposar también unos 10 o 15 minutos vamos a dejarla reposar y seguimos con nuestra receta bueno ya tenemos nuestra masa y nuestros platanos en nada nos ponemos con la receta y ahora bien, lo fácil pues sería echar nuestros platanitos en nuestra masa también lo podéis batir todo junto pero hoy lo voy a hacer así porque también si me sobra masa igual lo hago de pera porque tengo unas peras ahí también que se me están poniendo feichas y será la manera de aprovechar todo lo que tengas por casa como viste no le echa azúcar a la masa o sea que la masa también te valdría para hacer otro tipo de salados es cuestión de de lo que tengas por casa que son los pollos te sobra cualquier cosita e ir investigando de lo que realmente podemos hacer pues ahora lo vamos a meter en aceite yo voy a usar aceite de girasol hay gente que usa aceite de oliva pero el aceite de oliva para los fritos le deja muchísimo sabor vale nos vemos bueno como veis ya lo estamos lofreando el aceite lo vamos a quitar y lo vamos a poner en un plato con una servilleta absorbente antes vamos allá vamos a echar más van a estar ya están flotando muchos solos vamos voy a hacer después unos de pera para que veáis que se puede hacer con unas frutas que con plátanos. De esta manera, claro. Y si no, pues nada, como lo empiezo de la otra vez. Trinturáis todo y os sale toda la masa con sabor a plátano. Pero al que no os guste tanta la masa, que no quede comer más masa, ya la que quede comer, sería una manera muy buena de comer los plátanos. Vale. Bueno, y el último paso de los buñuelos, pues sería pasarlos por azúcar moreno o por azúcar glas, esto es moldeado. Ahí va. Y después, ya, inmediatamente, para un rato, que nos vayan a soltar. Y os enseño cómo quedan. Con la receta fácil, ¿eh? No nos casamos. Y así quedarían nuestros buñuelos. Como veis, no son de tener tanta masa como los otros y son igual de ricos. Mirad. Si los partes, ¿ves qué blanditos son? ¿Veis cómo queda? Una maravilla. Mirad cómo queda el plátano. ¿Veis cómo queda blandito? Como si fuera una crema. Te quedaría masa de buñuelo por fuera y el plátano derretido por dentro. Es un bocado riquísimo. Mirad. ¿Veis? Voy a hacerlos todos y después os enseño cómo me traigo la fuente. Pero una receta muy fácil. Pues seguimos con nuestros buñuelos sacándolos y humiéndolos a buscar. Muy fácil, ¿eh? Ahora es una manera bárbara de aprovechar los plátanos en casa. Pátanos y muchas más frutas. Ahora. ¡Gracias! Bueno, ya estamos terminando nuestras recetas. Ahí salen los champiñones y ahora os enseño cómo me quedaron todos mis buñuelos. Bueno, como os dije, estos son los de pera. Si te fijas, asoma aquí una pelita. ¿Eh? Estos son los de pera. Estos son mis buñuelos de plátano. Mirad qué pinta tienen. Más buena. ¿Eh? Fáciles, sencillos, sin complicarse la vida. Si no le queréis echar el azúcar moreno o azúcar blanco, le podéis echar azúcar. Y si no, no les echéis nada. Ya el plátano es muy dulce. Y como veis aquí, me hice unos de champiñones. ¿Ves? Como no tiene azúcar la masa, le podrías meter zanahorias hervidas, verduras que te gusten a ti, que sean pasadas por la plancha o sin pasar, depende lo que te guste de crujir entre ti la verdura. Como veis, esta masa vale para todo. Inclusive, si tú quieres, trocitos de pescado de merruza, la cola, los filetitos, también se los puedes meter por ahí, pero sin azúcar. Acordaros. ¿Eh? Mirad qué cosa más fácil en diez minutos. El consejo mío, no peques de ansinos y que no os pueda la ansia. Dejar reposar la masa por lo menos de diez a quince minutos por culpa de que tiene que hacer efecto la levadura, ¿vale? Para que se limpien tus buñuelos. Si no, no vas a comprobar que los primeros que vas a hacer te van a crecer poquito. Bueno, si os gustó, ya sabéis, dárme un like y si no, compartidlo con vuestros amigos. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en nuestro siguiente video. ¡Suscríbete al canal!